cuando abrieron esto fue el pecado de pola este vehículo explicamos la forma que te abrí tu vehículo como fue cuando salí me encontré que habían abierto todo y como tú crees que yo abrí en ese vehículo como le llaman una ganzúa pero tenía su seguro y todo ese grado y que tú notaste que te llevaron de adentro tu vehículo llevaron la mochila con todo y ropa me llevaron un celular que le había enviado a una persona me llevaron el cargador de teléfono que yo sepa porque en la mochila no había ropa ropa para esta venta de sentido crema perfume porque el nombre yo cuál es rafael rafael que tiempo tú durante dentro del establecimiento de 15 minutos cuando saliste ya esto parte con su sorpresa allá que te dicen a ti allá allá me dijeron que producirá la denuncia aquí pero que ya yo verifican la cámara y saben que ellos saben que fue ya así te dijeron en el vídeo quién fue la persona que se ok también para la mochila muchas gracias y suelte te me cuido que gracias a ti hermano ok con las tv show